Hoy se celebra el Día Internacional del Envejeciente, una fecha que honra a todas las personas de edad avanzada y que llama a la reflexión sobre el trato que debe dispersársele a esta población que forma una parte importante de la sociedad. Esta actividad que se desarrolla en el Hogar de Ancianos la iniciamos hace unos días, porque tenemos ya siete días y estamos terminando con el Día del Envejeciente que se celebra el primero de octubre. Es un placer para nosotros y los representantes del Hogar de Ancianos tener estas actividades, ya que a través de la actividad se acerca mucho al personal del pueblo y le hace una vida muy feliz a lo envejeciente. Por tal motivo nosotros todos los años celebramos la Semana Cultural de los Ancianos. En el Hogar de Ancianos de esta ciudad de San Francisco de Macorís, se realizaron varias actividades con motivo a esta fecha. Tenemos una celebración de todo el día, iniciamos a las 10 y 30 una misa con Monseñor, a las 11 de la mañana tenemos un almuerzo, a las 2 de la tarde inician los hijos de Eladio Romero Santo, como tradicionalmente vienen todos los años, clausuraremos en la tarde. Nos vamos a pasar todo el día aquí con los envejecientes, por eso ustedes ven que el salón lo tenemos decorado, celebrando su día ya que estamos todos aquí y todos vamos a llegar a esa edad. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.